A Claudia, que usted dice, usted es la Claudia correcta, la buena. Tú di que sí, sobrina. Claro, Carlos, yo quiero ser presidenta de México para corregir el rumbo del país. Y diles que yo nunca me robé nada. Para que tengamos un país incluyente para todos, que nos sintamos todos parte de un mismo proyecto nacional, que tengamos un país más justo, más generoso, con paz. Y diles que no robé, invertí bien. Con mejores oportunidades de futuro para todas y para todos. Lo he dicho antes, lo reitero aquí contigo. Quiero encabezar una candidatura plural, incluyente, ciudadana, de muchos partidos, de todos los partidos posibles. Pero sobre todo de todos los mexicanos que queremos un país donde todos quepamos y donde todos tengamos una mejor opción de futuro. Muy bien. ¿Se te olvidó decir que no eres racista y clasista? Son muy clasistas.